Avanza en la Cámara una iniciativa que busca establecer una cátedra obligatoria en materia de economía y finanzas. Este y otros proyectos fueron aprobados en las sesiones de la Comisión Sexta de esta corporación. La mayoría de los colombianos no saben cómo manejar sus finanzas. Una iniciativa busca incluir de manera obligatoria la Cátedra de Educación Económica y Financiera en los grados décimo y once. Con el fin de que los jóvenes entiendan, comprendan el mundo financiero, que produzcan, que creen empresas. Nuestro país si bien no es el que más endeudado está, es el que está entre los primeros cinco de endeudamiento. Y esto en gran medida son por las malas decisiones que tomamos los que hoy somos adultos con respecto al tema de actividades económicas y financieras. Además, la Comisión avanzó con una iniciativa que favorecerá eximiendo de pagos a peajes a los vehículos que transportan personas en condición de discapacidad. Tiene impacto fiscal que lo iremos resolviendo. Vamos a tratar de trabajar de la mano con el Ministerio de Transporte, con el Ministerio de Hacienda, para ver cómo le hacemos algunos ajustes al articulado. Por último, se aprobó una iniciativa que estandarizará las infracciones de tránsito para todos los vehículos, carros y motocicletas, de tal manera que todos los actores viales tengan las mismas condiciones de circulación. Porque hay infracciones que cuando lo cometen los motociclistas reciben sanciones mucho más severas que cuando lo cometen los vehículos. La próxima semana la Comisión discutirá el proyecto de ley que busca elevar como política de Estado el Plan de Alimentación Escolar PAE.